Y que pasa amigo bikers, ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Como ya todos sabéis en el canal somos grandes amantes de las indian y de ahí la imagen, hoy no hablaremos de indios pero si de la nueva indian challenger elite 2023, una baguer americana con todo lo que nos gusta, toques clásicos y el puro estilo custom americano. Como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda, si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita y te llegará inmediatamente. Ahora si bikers, dentro vídeo. Amigo bikers, esto es lo que estaba esperando, con toda la oleada de nuevas custom que están saliendo el mercado estaba un poco desanimado. Viendo lo que ha hecho indian con la nueva challenger elite 2023, he vuelto a recuperar la fe, en 2023 se pueden seguir haciendo motos clásicas y de una calidad brutal. Antes de que sigamos y sigáis escuchando mi sensual voz, vamos con esta maravilla. Tenemos ante nosotros posiblemente la india más lujosa y exclusiva, un modelo limitado que lanza esta pedazo de marca de la cabeza del indio. Yo justamente tenía el dinero gracias a youtube y no voy a poder comprármela. Es broma amigos bikers, partiendo de una base de la challenger pursuit, nace esta pedazo de baguer que solo producirán 150 unidades, de las cuales 100 serán como no para el mercado americano y las restantes 50 para el resto del mundo. Si, si amigo miker, para el resto del mundo, no para España. Así que las posibilidades de tener una son muy pero que muy bajas, mejor juega al gordo de navidad. Si tienes la suerte de ser el propietario de esta maravilla, contarás con un chasis de fundición de aluminio, horquilla invertida, 4 pistones, suspensión trasera ajustable eléctricamente, puños calefactables y como no, altavoces incorporados para escuchar ahí el buen rock and roll. En cuanto a la estética y la decoración de esta moto también es especial, ya que el depósito, las tapas laterales, maletas y el semicarenado con un pequeño flequillo ajustable van decorados en azul zafiro con detalles grises metalizados. La verdad que un diseño muy pero que muy bonito. Tengo que ser sincero que las baguer no son de mis motos preferidas, pero hay que admitir que esta es una pedazo de Indian en toda regla, con todo el espíritu americano. Una moto para mi gusto, que no es exageradamente grande y sabe combinar a la perfección los toque bagger sin exagerar. Un motor B-Twin y un tubo de escape que le da una armonía única a esta pedazo de Indian. Tranquilos, tranquilos que ya vamos a lo que todos estabais esperando. Esta pedazo de maravilla cuenta con un motor Power Plus con 122 caballos de fuerza. La verdad es que está muy bien y nos ofrecerá una gran experiencia de conducción, sobre todo en carreteras abiertas. No podemos olvidarnos que es una moto de lujo muy pero que muy exclusiva, por lo que la marca no ha dejado ningún detalle en el aire. Aquí podemos ver alguna imagen de todos los detalles que nos ofrece la marca en esta pedazo de baguer. A mí personalmente me encanta cuando una marca como esta cuida tanto sus detalles y se nota el cariño que le ponen a la hora de crear sus motos. Para los que tuvierais la posibilidad económica de verdadera de compraros esta pedazo de moto, es una verdadera pena que haya tan pocas. No me quiero imaginar el precio de esta pedazo de moto dentro de 20 años. Por si te lo estabas preguntando amigo biker, ¿cuánto dinero tendrías que tener ahorrado para poder adquirir una Indian Challenger Elite 2023? Pues nada más y nada menos que la friolera cifra de 36.000 dólares. Una barbaridad de dinero para los simples mortales como nosotros que tenemos una 125 de 1.000 euros. Pues eso me gusta tanto el Youtube que podemos disfrutar de ver estas imágenes y yo de poder compartirlo con vosotros. No podemos cabalgar esta pedazo de montura pero siempre salen buenas tertulias en los comentarios. Así que os invito a todos a dejar en la cajita de comentarios que os ha parecido esta baguer y qué opinión tenéis, sobre todo el precio que sale. ¿Os la compraríais? Y bueno amigo bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más. Espero que os haya gustado esta pedazo de moto y la verdad es que yo me he enterado hace pocos días que Indian ha sacado esta pedazo de baguer al puro estilo americano y no me aguantaba más para sacar el vídeo hablando un poquito sobre ella y dando alguna que otras características. La verdad es que es una moto muy nueva y no tenemos mucha información. La que hemos sacado en este vídeo es la que he encontrado por internet. Así que si vosotros tenéis algo más de información sobre esta Indian Challenger Elite 2023 por favor dejadlo en los comentarios que os lo agradecería muchísimo. Así sabemos todos un poquito más de información sobre ella y qué es lo que más sale. Ya os digo que a mí lo que más me ha dejado impresionado es el precio. 36.000 dólares es una barbaridad. No sé cómo está la situación económica en América pero bueno hay 150 unidades y sobre todo las 100 van para América y las otras 50 para el resto del mundo. Ya veremos quién es el afortunado de conducir esta pedazo de moto. Como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita. Bikers yo me tengo que ir pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos amigos bikers.